Tremendo, tremendo. Vamos a compartir las imágenes de cómo quedó esta escuela. Allí donde se produjo una explosión en la sala de profesores de la primaria. Una primaria tiempo completo, es la Nicolás Avellaneda de Moreno. Y claro, ahí estaríamos viendo una estufa que sería el origen de la explosión. Ustedes saben que el 75% de Moreno no tiene red de gas. Es todo gas envasado y acá lo que explotó es la estufa, la garrafa, a tal punto que tenemos que decir esto que es tremendo, lamentable. Para que ustedes entiendan lo que ha pasado, el cuerpo de la vicedirectora voló varios metros. 15 metros voló, exactamente. Apareció en frente del colegio. También allí ha muerto, como decíamos, como lo anunciamos antes, el auxiliar Rubén Orlando Rodríguez. El colegio quedó destrozado y la conmoción, además, acá estamos viendo a Sandra Calamano, de 46 años. También ahora vamos a ver la foto del auxiliar. Este es Rubén Orlando Rodríguez, de 48 años. Son los dos muertos. Entre las 7.20 y 7.40 se produjo la explosión. Así quedó el colegio parcialmente destruido. Y la conmoción mayor es porque faltaban solo 15 minutos para que entraran los pibes a clase. Ustedes saben, si la explosión hubiese ocurrido con los pibes adentro, bueno, estaríamos relatando una tragedia aún mayor. Las responsabilidades de quienes son, bueno, vamos a hablar también de eso, porque acá tiene que ver, ustedes saben que todo lo que está en relación con la educación no depende de los municipios, sino del Consejo de Educación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos con Dolores Cardoner y te pregunto, Dolores, finalmente lo que explotó, ¿fue la garrafa o qué pasó realmente? ¿Qué dicen los peritos, Dolores? Todavía no se ha realizado ninguna pericia, Esteban, pero por los testimonios que nosotros pudimos recabar, por las imágenes que en exclusiva pudimos registrar, se advierte que esa gran explosión se habría debido justamente a una pérdida de gas que fue denunciada en numerosas oportunidades. De seis a ocho veces. Y esa pérdida de gas, ante esa gran acumulación de gas, es muy sencillo que se genere una explosión. La hipótesis más posible es que se haya producido la explosión una vez que abren la puerta de la cocina y encienden la luz. Y ahí se produce esa gran explosión que hizo que volara, como producto de la detonación, la vicedirectora, unos 20 metros, es por eso que sale directamente expulsada del interior de la escuela. Varios metros. De ese patio también muere en forma... Sí, Esteban, 20 metros. Por eso también resulta muerto en forma inmediata el auxiliar Rodríguez que estaba barriendo el patio interno de la escuela y en ese momento, poco después de las ocho de la mañana cuando se produce la explosión, había otros dos auxiliares que estaban trabajando en la escuela, un hombre y una mujer. Cada uno estaba en distintas aulas. Afortunadamente para ellos no estaban en las aulas próximas al lugar de la explosión. Porque por lo que podemos observar en las imágenes quedan destruidas. La cocina, que es donde se produce originariamente la explosión, la secretaría, un baño y la onda expansiva hace que también resulten severamente dañadas dos aulas en las que se dictan clases para los grados cuarto A y cuarto B. Dolores. Estos dos auxiliares estaban trabajando en otro lugar. Estás diciendo justamente lo que podría haber sido todavía una tragedia mayor porque hay dos aulas severamente afectadas. Si esto hubiera ocurrido 15 minutos después con los chicos adentro, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y la pregunta también que me hago es, Sandra, el día miércoles estuvo esperando que vinieran a arreglar la estufa porque habían denunciado entre 6 y 8 veces la pérdida de gas. El miércoles estuvo esperando que vinieran a arreglarla, no fueron a arreglarla. Y hoy estamos hablando de una explosión. Es tremendo esto. Has dado la tecla con esto, Esteban. No fueron a arreglarla. Tenemos una versión que dicen que sí fueron a arreglarla. Pero ¿quién fue a arreglarla? Claro. ¿Alguien que mandó el consejo escolar? No queda claro. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron las personas que hasta ayer a las 6 de la tarde se habían quedado en la escuela para tratar de solucionar esa pérdida de gas que tanto los preocupaba? Las dos personas que esta mañana murieron. Pudimos entrevistar a una vecina, Tamara, que fue una de las primeras personas en llegar al lugar y escuchó la explosión porque vive justamente enfrente de la escuela 49, esta escuela de doble turno a la que asisten cientos de chicos. Y esto nos contaba Tamara. Escuchamos una explosión. Estaba por preparar la nena para llevarla al colegio. Y escuchamos una explosión y salimos para afuera con mi marido. Y vimos que volaba el cuerpo y empezaron a gritar las maestras que pedían ayuda. Y bueno, nos acercamos y entramos al colegio. Y entré con unas maestras que querían que la ayuda cerra el gas, pues estaban nerviosas. Entré y cerré el gas. Y después el salón que sigue al lado, que creo que es sala de maestros, fue el que explotó. Pero no sé, bien, bien, porque estaba todo prendido fuego. ¿Y produjo un derrumbe como consecuenciales? Hay derrumbe de las dos paredes de los dos lados. O sea, ese salón ya no está más. Ese salón ya no está más. Quedó arrasado por la explosión y por el fuego. Le mostramos las imágenes que son conmovedoras porque registran además cómo afectó aulas donde habitualmente, en otros horarios, obviamente hubieran estado los chicos estudiando. Pero, Dolores, estamos hablando de seis a ocho denuncias de olor a gas, de pérdida de gas. No fueron, nunca hicieron nada. Hoy el titular de uno de los gremios que representan a los docentes de Zuteba, estamos hablando de Roberto Varadel, dijo, esto es más común de lo que nos imaginamos. Habrá que investigar en qué estado están todos los colegios, entonces, Dolores. Sí, Esteban, hemos ido a tantas notas donde se ve el estado edilicio, no de ahora, desde hace años, el estado edilicio de numerosas escuelas, de la provincia de Buenos Aires en particular, que es lo que nos toca cubrir a nosotros. Y a raíz de esta tragedia, sin dudas, y podíamos hablar también con auxiliares que no solo trabajan en esta Escuela 49, sino en otras escuelas de este mismo Distrito Escolar de Moreno, que nos decían, sí, es desastroso, calamitoso, cómo trabajamos y en el lugar donde los chicos son educados. Tememos por nuestras vidas, tememos por las vidas de los chicos, desde falencias en instalaciones eléctricas, hasta falencias en las instalaciones de gas, que lo pudimos vivir y atestiguar de la peor manera en esta mañana, ¿no? Así es. Tenés más testimonios, ¿no, Dolores? Sí, sí, Esteban, vos sabés que se acercaron, lógicamente, madres que estaban a dos cuadras, a una cuadra de la escuela, porque faltaba muy poquito para el horario de clases. Piensen que la explosión se produce poco después de las 8 de la mañana y los chicos empiezan las clases a las 8 y media. Ellos escucharon el ruido de la explosión y es por eso que unos minutos después los pudimos entrevistar. Y yo soy docente de acá de la escuela. ¿Estabas al momento de la explosión? No, ayer estuvimos toda la tarde tratando de arreglar... Acá no se usan garrafas, se usan unos garrafones grandes que lo vienen a cargar una vez cada 15 días. Se le dicen las chanchas o... Eso, exactamente. Las chanchas de gas. Y, bueno, ayer sentíamos mucho olor a gas en una de las aulas y tratamos de ver de dónde era la pérdida, con espuma, con detergente y eso, y no lo encontramos. Llamamos a Consejo Escolar a las 3 de la tarde y no vinieron. La directora, que ahora está muerta, tirada ahí, casi a 100 metros donde explotó, estuvo esperando a Consejo Escolar hasta las 6 de la tarde, cuando el horario de ella era hasta las 4 y media y el Consejo Escolar nunca vino. Y hoy, cuando vinieron, abrieron y explotó todo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Los chicos no habían llegado. Por suerte no habían llegado. Faltaban 15 minutos para que ingresaran al establecimiento. ¿Esta estufa está en la sala de profesores? ¿En qué sector de la escuela? Está en una de las salas. Pero el tema... Esto se viene reclamando esa pérdida de gas desde hace rato. Y el Consejo desoyó, nunca escuchó, nunca escucha. Y no es esta escuela solamente. Murieron las vicerias. Hay muchas escuelas así. Para esa directora era el último año este. Y por medio de que cambiaron todos los años para jubilarse, ella tenía que esperar más para jubilarse, esa directora. Era como una madre, una amiga. No se imaginan lo que era esa mujer. Era una gran mujer. No se puede discutir, no se puede creer que se ha llegado esto. Ahora aparecen todos. Dio la vida por la escuela. Exactamente, dio la vida por la escuela. Ellos fueron los que la pintaron, la arreglaron. Todo hacían ellos. Dio la vida por la escuela. Sandra. Sandra de 46 años. Ahí la estamos viendo. Una mujer que tenía mucho más para dar a la educación. Y lamentablemente la desorganización, el caos que estamos viendo en la educación, le quitó la vida. ¿Cuántas denuncias? Esto lo están diciendo los vecinos, lo están diciendo los padres que llevan a sus hijos a ese colegio. ¿Cuántas denuncias hicieron? Y el Consejo nunca participó como tiene que participar. ¿Cuál es la responsabilidad penal? ¿Cuál es la responsabilidad civil de estos señores que no actuaron como correspondía? Dolores. Al respecto se refirió Roberto Varadel que unas dos horas después de producida la explosión se acercó hasta la escuela, estuvo hablando con la policía, con algunos de los maestros que todos los días vienen aquí a la escuela 49 y se cojó básicamente del estado edilicio de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y dijo que quieren llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y que alguien se responsabilice por esta tragedia, por estas dos muertes que se produjeron como consecuencia de la explosión. Esto es lo que decía Roberto Varadel. Porque no hay que minimizarlo, es un desastre, pero hubiera sido un desastre peor si además esto hubiera pasado unos minutos después. ¿Y quién le iban a dar la cara a explicarle a los padres? ¿Saben por qué pasa esto? Porque la hija del presidente, los hijos de la gobernadora y de todos los funcionarios, de todos los funcionarios, sea de este gobierno o de otros gobiernos también, envían sus chicos, no los envían a la escuela pública, como los enviamos nosotros. Porque tengan la plena seguridad que si los enviaran a la escuela pública, las escuelas estarían punta en blanco y no tendrían que sufrir este riesgo. Hay que declarar la emergencia educativa en la provincia e inspeccionar todas las escuelas. Y además vamos a hacer una denuncia penal para que se investigue lo responsable porque estas muertes no van a quedar impunes. Y después les puedo asegurar que no van a quedar impunes. Plan de emergencia ya, pide Varadel, y creo que estamos todos de acuerdo. No pueden seguir explotando colegios, señora, no pueden seguir explotando colegios. No puede haber más chicos electrocutados porque los sistemas están mal implementados, porque no tienen mantenimiento, porque los consejos... Los consejos no hacen nada, no están haciendo nada. Y bueno, hay que buscar responsabilidades. También en eso estamos todos de acuerdo. ¿No es así, Dolores? Sí, Esteban. Roberto Varadela ha vuelto acá al lugar. Están los distintos gremios que representan a los docentes bonaerenses convocando a una marcha justamente hacia el consejo escolar en donde se presentaron esta serie de denuncias por las pérdidas de gas que sufría esta escuela número 49. Y quieren hacer esta marcha para reclamar también la emergencia educativa de las distintas escuelas en este consejo que se ubica en el partido de Moreno. Y al respecto se refirió, respecto de lo que había ocurrido esta mañana aquí, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Lo primero que quiero decir es que lamento muchísimo lo que pasó y es un hecho lamentable para la comunidad educativa. Está trabajando policía, siniestrales y bomberos para establecer que fue lo que ocurrió. Porque decían que había una pérdida de gas denunciada ya desde hace tiempo. Eso reclamaban y no venían a arreglarlo. Eso no lo sé. Nosotros la tarea que estamos haciendo en este momento es por parte de bomberos y la parte siniestral de nuestro ministerio, trabajando en ver cuáles son las razones por las cuales ocurrió este lamentable hecho. Claro, Ritondo está en el otro sector, es decir, en otro ministerio, en otro ámbito. Él no tiene que dar respuesta sobre eso. El Ministerio de Educación tiene que dar respuesta sobre esto y encontrar responsables. Estamos de acuerdo, Toni Colman, aquí hay que encontrar responsables. Lo pidió Varadel. Sí, sí. Lo pedimos todos. Igual quien va a buscar la responsabilidad es la justicia. Ya que interviene un departamento judicial nuevo, que es el de Moreno, que se separó de... Está constituido nuevo y es duro. Es autónomo. Es autónomo. Exactamente. Es autónomo. Es un departamento duro. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico han sido muy duros. Bien. Ha sido difícil conseguir escarcelaciones para los conductores que manejaron ebrios. Y en este desastre hay responsabilidad penal y civil. Hay responsabilidad penal y civil. Civil va a pagar la provincia desde ya. Pero penal va a pagar el que está directamente vinculado con la inspección de esto, que es el Consejo de Educación de Moreno. De Moreno. De Moreno. Y el Consejo Provincial, ¿qué responsabilidad tiene? Y tiene responsabilidad política porque designó al interventor. Ajá. Pero las responsabilidades penales son siempre precisas. ¿Quién tuvo la culpa de que esto pasara acá? Sí. Entonces, ¿quién no revisó? Es ese tipo de responsabilidad la responsabilidad penal. Así que va a haber una autoridad de Moreno, seguramente del Consejo Escolar, que va a tener que responder homicidio culposo. Es un delito serio, muy importante. Gracias, Tony Colón. Por favor. Por supuesto que estamos esperando ahora la palabra del Ministro de Educación a propósito de esto que está conmocionando a todo el país. Gracias.